Estoy en un lugar muy acogedor, en una compañía muy importante, que es la de Vicente Schinner. Se aproxima una fecha muy importante, Vicente, ¿verdad? Sí. ¿Qué fecha se viene? A ver. El 17 de julio cumplo 90 años. ¿90 años? Así que en este mes estamos de fiesta. Sí. ¿Cuándo vamos a tener esta fiesta? El 29 de julio. ¿A dónde y a qué hora? En el hogar de los jubilados. ¿Acá en el salón nuevo? Sí. Yo sé que Mandy me dijo que lo iba a tener terminado. Así que bueno, hay que ayudarle un poquito a Mandy para que termine. Bueno, ¿y qué tal cumplir 90 años? Parece que se tiene 90 años. No, yo no. Parece que estuviera 50. Todo pasa por la cabeza, ¿no? Sí, sí. Hay que tener mucha memoria. Y después cuando pasan los suizos, eso, yo salgo el primero a bailar. Se ve que también físicamente está bien, ¿no? Sí, yo estoy bien, mira, a mí no me duele nunca. Hay algunos, pucha, me duele esto. A mí nunca me duele nada. ¿Y cómo se compone su familia? Somos entre cinco. Cinco hijos tengo. ¿Y también debe tener nietos? Sí, ahí están todos. ¿Tenemos trece nietos? Sí. ¿Y también tenemos los más chiquititos, que son los bisnietos, que tenemos cinco? Cinco. Cinco. ¿Y cómo es vivir acá en el hogar? ¿Cuántos años hace? Yo estoy seis y algo, pero yo estoy contento porque las empleadas me atienden. Y me imagino que el cambio de vivir acá en el pueblo a cuando usted quizás vivía en el campo, en su juventud, habrá sido grande, ¿o no? Sí, 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 pero igual a mí me gustaba estar acá. Me dijeron que si quiere venir acá. Entonces vino un día, me trajo el Néstor y entonces yo le dije, si no te gusta, volvé. Ah, yo entré, yo dije, yo no salgo más de acá. Y aquí está.